Miley despide a 20.000 artistas que cobraban sueldos del gobierno. Javier Miley ha propuesto quitarle el financiamiento a varias instituciones culturales, dejando en la calle a miles de artistas que trabajaban en entidades dedicadas al cine y al teatro. Incluso las librerías se ven amenazadas. Ello ha motivado la respuesta de artistas de la talla de Fito Paez, Ricardo Darín y Charly García. En una carta titulada La cultura está en peligro, denuncian que Miley quiere derogar leyes vitales para el patrimonio cultural de Argentina. La misiva fue enviada a los congresistas que actualmente debaten la ley. Y de una vez dejemos algo en claro. Si para vivir del arte te tiene que dar plata el Estado, entonces no eres un artista. Eres un trabajador del Estado. Estos son simplemente trabajadores del Estado cuidando sus privilegios. Los verdaderos artistas no necesitan subsidios. La cultura, como todo en la vida, depende del interés del público. Un buen espectáculo a un buen precio genera demanda y no necesita del apoyo del gobierno. El arte se vende y se vende muy bien. Pero hay artistas que no saben cómo hacerlo, porque toda su vida vivieron de bonos y becas. No saben cómo ofrecer un espectáculo atractivo que genere ganancias. Por tanto, buscan seguir siendo subsidiados por el gobierno. Pero como dice Miley, hoy las prioridades son otras. Ponemos los recursos del Estado para mantener el alto nivel de vida de ciertos actores. O ponemos esa plata para darle de comer a la gente. Y de entre todas, la industria más costosa es el cine. Las cifras son alarmantes. De las 680 películas estrenadas desde el 2020, solo 12 llevaron más de 100.000 espectadores. Las demás no interesaron a nadie. Con decir que más de la mitad de películas vendieron apenas 1.000 entradas. Y de manera increíble, 24 películas atrayeron a menos de 10 espectadores. No obstante, en el último año, el gobierno argentino gastó 8 millones de dólares en películas que nadie vio. Plata de los argentinos tirada a la basura. Y es que las películas financiadas por el gobierno no se hacen pensando en el público. Sino en congraciarse con el presidente de turno. En el fondo, esos subsidios dañan el arte. Porque vuelven a los artistas dependientes del gobierno. Y naturalmente, los artistas que trabajan en estos institutos culturales, terminan por llamar a sus amigos. Y se forma una casta de privilegiados. Mientras que todos los que se niegan a pactar con el gobierno son marginados. Ahora, hay países donde sobran los recursos para pagar becas, películas, compañías teatrales, orquestas, etc. Bien por ellos, pero no es el caso de Argentina. Argentina es un país en crisis, donde muchos chicos comen una sola vez al día. Y como dice mi ley, hay que elegir a dónde van los pocos recursos que quedan. No hay plata, entonces tengo que elegir a dónde va la plata. A financiar películas que no ve nadie o poner esa plata para la gente. Los artistas reclaman el derecho a la cultura. Y sí, la cultura es un derecho. Pero el derecho a la vida está por encima de la cultura. Por último, no hay pues 20.000 artistas en Argentina. Si salgo a pintar murales o a bailar en la plaza, eso no me hace un artista. La mayoría de estos supuestos artistas que protestan son vividores. Que no tienen nada interesante que ofrecer al público. Por tanto, se aferran con desesperación a la teta del gobierno. El buen arte merece ser apoyado. Pero tiene que ser un apoyo espontáneo y voluntario por parte del público. Yo mismo no puedo tasar mi cuadro en 10.000 dólares y exigirle al Estado que me los pague. Tampoco puedo exigir que el gobierno financie mi película que vale medio millón de dólares. Es la gente quien decide si mira o no mi película. Si compra o no mi libro. Si apoya o no mi talento. Lo que mi ley le está pidiendo a los artistas es que vivan de su trabajo. Y no de los impuestos de la gente. Los artistas no son víctimas. Las únicas víctimas acá son los niños que comen una sola vez al día. Los artistas tienen pies y manos para trabajar. ¿Pero qué hay de ti? ¿Apoyas que los artistas vivan de su trabajo y no de nuestros impuestos? Escríbelo en los comentarios. Y ahora sí, ¡nos vemos!